El Grupo de Estudios de Desarrollo Sostenible está integrado por investigadores y docentes de la UDELAR provenientes de distintas disciplinas que se nuclearon en 2020 a pensar cómo combinar sus diferentes líneas de investigación y acción para hacer foco en los problemas de desarrollo sostenible de la región este de Uruguay. Entendiendo que el desarrollo sostenible es un camino a recorrer en forma colectiva y que para ello se precisa conocer cómo lo piensan las diferentes personas y organizaciones, se organizó una actividad denominada Tu Interés Tiene Que Ver Con El Mío, Diálogos en Desarrollo Desde la Región Este. Contó con el financiamiento de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio y el apoyo de la Fundación Lagunas Costeras. Se realizaron tres jornadas de intercambio en el mes de noviembre de 2021 en las ciudades de 33, Maldonado y Rocha. Las tres sedes universitarias fueron los locales elegidos para convocar a la sociedad civil y a todas las personas que se sintieran identificadas con el tema a pensar el territorio en clave de desarrollo sostenible. Se comenzó con la pregunta de qué pensamos cuando hablamos de desarrollo sostenible y a partir de las diferentes respuestas se conversó sobre qué problemáticas se identifican en la región, en una escala local, pero también en diálogo con lo que sucede en el país y en la región. Luego se pensaron en colectivo las acciones que se están llevando adelante y cuáles deberían desarrollarse para transformar esta realidad. De la diversidad de miradas y perfiles en cada departamento, se pusieron sobre la mesa temas como participación, rol de laudelar en el territorio, producción sostenible y amigable con el ambiente, preservación de las dunas, uso de los espacios colectivos y públicos para intereses privados, rol de las políticas públicas en pos de estos equilibrios, desarrollo humano e inclusión de todas las personas, adecuación de los intereses productivos y medioambientales, educación para conocer y transformar el territorio, convivencia de diferentes realidades, migración poblacional e integración social y aceptación de las diferencias. Estos encuentros han dado insumos para continuar integrando saberes territoriales, generando redes e instancias de diálogo, definiendo temas prioritarios para la región y fundamentalmente pensando estrategias para alcanzar un desarrollo armónico e integrado.